Palabra de la vida En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo, el Señor esté con todos ustedes Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta mañana Que como iglesia celebramos hoy en San Martín, el primer obispo de un soldado que se convirtió Y que fue un gran obispo Y también hoy celebramos como sociedad Nuestros Unidos Veteran Nos vamos a pedir por todos nuestros hermanos y hermanas Que han servido en las diferentes organizaciones que defienden a Estados Unidos Para que el Señor los cuide, los proteja Y especialmente por los que están enfermos O que regresaron con algunos problemas de guerra Para que ojalá como sociedad los cuidemos, los ayudemos Y a nosotros para celebrar estos miserios dignamente En un momentito de silencio Le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de venta a mí Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa Por eso ruego a Santa María siempre vi A los ángeles, a los ángeles, a los santos A ustedes hermanos que intercedan por mí Y ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros 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 A los ángeles, a los santos Estamos en la presencia de esta misa Por nuestros hermanos y hermanas discutidos Recordados en especial a Melaní Amén Oremos Dios nuestro que has sido glorificado Tanto por la vida como por la muerte Del Obispo de San Martín de Tours Renuevanos en nuestros corazones Las maravillas de tu gracia Para que ni la vida ni la muerte Puedan separarnos de tu amor Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Tomen asiento Lectura de la segunda carta del apóstol San Juan Hermanos Me ha dado mucha alegría enterarme De que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad Según el mandamiento que hemos recibido del Padre Les ruego pues, hermanos Que nos amemos los unos a los otros No se trata de un mandamiento nuevo Sino del mismo que tenemos desde el principio El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios Y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor Como lo han escuchado desde el principio Ahora han surgido del mundo muchos que tratan de engañar Pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre Estos son el verdadero impostor y anticristo Pongan pues atención Para que no pierdan el fruto de sus trabajos Y puedan recibir la recompensa completa Quien se aparta de la verdad Y no permanece fiel a la doctrina de Cristo No vive unido a Dios El que permanece fiel a la doctrina de Cristo Ese vive unido al Padre y al Hijo Palabra de Dios Dichoso el que cumple la ley del Señor Dichoso el que cumple la conducta intachable Que cumple la ley del Señor Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas Y lo busca de todo corazón Con todo el corazón te voy buscando No me dejes desviar de tus preceptos En mi pecho guardaré tus mandamientos Para nunca pecar en contra tuya Dichoso el que cumple la ley del Señor Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad Dichoso el que cumple la ley del Señor De pie por favor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Estén atentos y levanten la cabeza Porque se acerca la hora de su liberación Dice el Señor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos Lo que sucedió en el tiempo de Noé También sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre Comían y bebían Se casaban hombres y mujeres Hasta el día en que Noé entró en el arco Entonces vino el diluvio Y los hizo perecer a todos Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot Comían y bebían Compraban y vendían Sembraban y construían Pero el día en que Lot salió de Sodoma Lluvió fuego y azufre del cielo Y los hizo perecer a todos Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste Aquel día El que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa Que no baje a recogerlas Y el que esté en el campo Que no mire hacia atrás Acuérdense de la mujer de Lot Quien intente conservar su vida la perderá Y quien la pierda la conservará Yo les digo Aquella noche habrá dos en el mismo lech Uno será tomado y el otro abandonado Habrá dos mujeres moliendo juntas Una será tomada y la otra abandonada Entonces los discípulos le dijeron ¿Dónde sucederá es Señor? Y él le respondió Donde hay un cadáver se juntan los buitres Palabra del Señor Tomen asiento Entonces nuevamente hoy es un día en el cual pedimos por todos los veteranos Todos los hombres y mujeres que han servido Defendiendo este país Nuestro país de Estados Unidos Y sobre todo por aquellas familias que tienen Un familiar que sirvió pero que regresó herido Regresó afectado Regresó traumado de la guerra Y es que hay tanto sufrimiento en tantos Muchos de ellos Y como sociedad claro siempre nos enfocamos en nosotros mismos Y poco en los demás Que para mí una de las grandes preguntas es Que Estados Unidos de las guerras En las que ha estado en mi tiempo de vida Varias de ellas ha sido para no solamente seguridad de Estados Unidos Sino también para adquirir petróleo Para asegurar el petróleo Y todas las compañías que se han beneficiado de estas guerras Siempre me he preguntado por qué no atienden a los veteranos Que participaron en estas guerras Si son ellos los que están y siguen agarrando muchas ganancias Del petróleo, de todos estos recursos naturales Y abandonan o abandonamos como sociedad a todos los que lucharon Por o en estas guerras Pero bueno, será una cuestión que siempre quedará ahí Porque no las compañías atienden a aquellos que lucharon Para liberar, para adquirir el petróleo De estos países donde luchó Estados Unidos Pero bueno, vamos a pedir por todas las familias Que tienen estos hombres y mujeres Enfermos, traumados Con heridas para toda la vida Para que el Señor los cuide, los proteja Y también como sociedad Ojalá, ojalá también los apoyemos Y cuidemos de ellos En relación al Evangelio Nos vamos acercando al final de nuestro año litúrgico El año civil termina el 31 de diciembre Pero el año litúrgico termina con la celebración De la solemnidad de Cristo Rey Y ya nos acercamos Poco a poco al final de este año litúrgico Y cuando nos vamos acercando al final del año litúrgico Siempre escuchamos lecturas, evangelios como el de hoy Que nos invitan a reflexionar Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo Acerca del final del mundo Entonces, podemos primero reflexionar un poquito Acerca del final Cuando Jesús va a venir Y hoy nos dice claramente Que debemos de estar alerta Debemos de estar preparados No debemos dejarnos A distraer Por las ocupaciones de la vida Y claro, Jesús no está diciendo esto Para tener miedo Lot, Noé, no hicieron Obedecieron a Dios por miedo Sino por obediencia Cuando Jesús le dijo a Noé Construye el arca Él no lo hizo con miedo Él lo hizo por obedecer a Dios Y Lot también Que le pidió que saliera de Sodoma Fue por obediencia a Dios Entonces, también nosotros Al escuchar estas lecturas No es para provocar miedo Temor en nosotros Porque Jesús nunca predicó Nunca nos dijo que le tuviéramos miedo a Dios Sino más bien que amáramos a Dios Entonces, Noé y Lot amaban a Dios Y ese era ese amor que los motivaba A obedecer a Dios Y es lo mismo para nosotros No tenerle miedo, temor De que Jesús va a venir algún día Y vamos a estar llenos de temor No, más bien llenos de amor Hacia Dios Y la otra Entonces, de una manera como lo podemos ver Es la venida de Jesús Que va a ser impredecible Nadie sabe cuándo ni cómo Pero cuando venga Nos va, puede agarrar desprevenidos Y la otra es También podemos reflexionar Que nuestra vida termina en este mundo Y también que Ojalá no nos agarre desprevenidos Cuando Dios nos llame A lo largo de mi sacerdocio He celebrado Funerales De personas 103 98 70 50 30 Dos meses De nacidos Entonces, no hay una edad Decir, oh, de 80 para arriba Son los que se mueren No Si no hay muchos No, que se creen O de esta edad ya No No hay una edad para morir Dos meses Tres meses 80 100 103 110 Nadie sabe cuándo Dios nos va a llamar Entonces, tampoco nuevamente es para tenerle miedo a Dios Sino para estar preparados Para ser obedientes a Dios Para amar a Dios en nuestras vidas Y que no nos dejemos distraer Porque si es algo que estamos en una sociedad Que nos distrae Y ahora estoy reflexionando en una palabra Porque estoy hablando con los jóvenes Estamos en una sociedad que nos manipula Día a día nos está manipulando Ahorita todavía ni celebramos el día de acción de gracias Y ya están celebrando Navidad Vamos, como lo he dicho en otros años Muy rápido Y como lo hace la sociedad Manipulándonos Entonces, creo que una invitación es No dejarnos manipular por la sociedad Por lo que nos ofrece el mundo Más bien, dejémonos amar por Dios Amemos a Dios Para que si un día nos llama O si un día viene Que no tengamos miedo a ese momento Sino más bien Que estén nuestros corazones Llenos de amor De confianza De esperanza Amén De pie, por favor Hagamos nuestras hermanas y hermanos La necesidad de todas las mujeres y hombres Y presentémoslas ante Dios Para que las hijas e hijos de la iglesia crezcan en número y en santidad Roguemos al Señor Para que el Señor aumente la prudencia de los gobernantes Roguemos al Señor Para que Dios ayude a los que no tienen hogar Y dé pan a los hambrientos Roguemos al Señor Para que el Señor proteja a nuestras familias Roguemos al Señor Para que Dios conceda a su iglesia Monjas y monjes entregados plenamente a la oración Y pastores celosos por su rebaño Tal como lo fue San Martín Roguemos al Señor Estamos ofreciendo esta misa Por el eterno descanso de Melania Magaña Para que el Señor le conceda el descanso eterno Y la reciba en su reino Roguemos al Señor Y en un momentito de silencio Le presentamos al Señor nuestras oraciones Necesidades personales Roguemos al Señor Roguemos al Señor Atiende Señor las súplicas que te hemos dirigido Y dales pleno cumplimiento por Jesucristo nuestro Señor Amén Tomen asiento ¡Gracias! 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 Música lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Y es alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones que alegres te presentamos en honor de San Martín de Tours, para que nuestra vida, en medio de las penas y alegrías por este santo sacrificio, esté siempre orientada hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Martín de Tours, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está del cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Bendito el que viene, el nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, hosana. Hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Del misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu amor, ven a nosotros, Rey, haces tu voluntad en la tierra, en el cielo, danos hoy nuestro pan de la vida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, conceden en la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, en Cristo nos damos un salud de paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, Señor, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Jesucristo, que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Vamos a hacer la oración de la comunión espiritual. Señor Jesucristo, que el pecado del mundo, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Alimentados con el sacramento de la unidad, ayúdanos Señor a hacer siempre tu voluntad, para que así como San Martín te obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Amén. Que pasen bonito día. Amén. 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 Amén.